Tras dos años de receso por la pandemia por COVID-19, la que afectó a la población mundial, este miércoles se dio la bienvenida al año escolar 2022 con presencialidad obligatoria, buscando de esta forma volver a la normalidad condicionada por la llegada del virus. Primero que todo, muy contento, demasiado feliz viendo a nuestros estudiantes volver a la presencialidad, tan anhelada, y como siempre hemos dicho, la presencialidad hoy en día es muy necesaria, tanto en el contexto de los aprendizajes como también en el contexto socioemocional, y en ese sentido también agradecemos a los profesores, a los profesores, a los directores, que nos han hecho un trabajo tremendo desde ya el año pasado, por la experiencia del año pasado, tener todas las condiciones y todas las medidas preventivas acá en el establecimiento educacional. En la comunidad educativa agradecieron el poder volver a clases, sobre todo por las brechas de contenidos y aprendizajes que se han producido durante este periodo de pandemia en la que los estudiantes han debido participar en clases de forma remota a través de diferentes plataformas tecnológicas. Es por esto que los colegios se prepararon, entendiendo también las recomendaciones de los ministerios de Educación y de Salud. Sí, eso yo creo que contamos con los recursos para poder tener en el establecimiento todas las medidas de seguridad que nos permitan, como les mencionaba anteriormente, resguardar la seguridad de nuestros estudiantes, de nuestros funcionarios, y eso también nos da las ganas de venir a trabajar, ¿cierto?, sin miedo. A los niños también los hace sentir seguros, les da seguridad a los apoderados, así que estamos contentos. El colegio creo que tiene todo lo necesario para recibir a nuestros estudiantes de forma presencial, y ojalá el 100% de asistencia. El instructivo que fue elaborado por ambas carteras señala que todos los establecimientos educacionales deben realizar sus actividades y clases de forma presencial, independiente de la fase en la que se encuentra la comuna, siendo de carácter obligatoria la asistencia, retornando también la jornada escolar completa. Además, se deberán seguir las medidas de prevención, tales como ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, uso de mascarilla obligatorio, implementación de rutinas de lavado de manos cada dos o tres horas, y la eliminación de los saludos que requieran contacto físico, tanto para alumnos como funcionarios de los establecimientos. Gracias.